¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver cuáles son los secretos para hacer tu primer millón. Tu primer millón es, o siempre se dice que es el más difícil, porque pues cuanto menos dinero tienes, menos conocimiento, menos posibilidades, porque tienes que partir de la nada. Entonces, pues es más difícil. Si quieres saber cómo salir de ese momento y empezar a crear tu primer millón, quédate porque te voy a contar cómo lo he hecho yo, para que puedas aprender. Si tuviese que contar los secretos por los que conseguí ganar mi primer millón, sin duda el primero sería, céntrate en una habilidad de alto valor que te permita empezar sin dinero. En este caso, yo empecé por la venta de servicios porque es lo que más fácil es vender, ¿no? Vendes tu tiempo. Si no hubiese empezado vendiendo mi tiempo, yo ahora mismo no estaría aquí sentado. No porque hubiese necesitado crear un negocio con stock, necesitabas dinero, o una tienda, necesitas dinero. Pero hubiese necesitado un montón de cosas que necesitan dinero. Pero para vender servicios, no. Por lo que, sin duda, creo que el primer paso, si quieres empezar a ganar dinero para hacer tu primer millón, es vender tu tiempo. Pero vender tu tiempo y si tienes un empleo, pues véndelo paralelamente. Porque créeme, empezarás vendiéndolo paralelamente y luego acabarás dejando tu trabajo porque ganarás más dinero. Vendiendo tu tiempo como freelance que en un empleo tradicional porque normalmente no se pagan tan bien. Ese sería el primero de los secretos. Siguiente secreto para conseguir ganar mi primer millón. Trabaja la mentalidad. Para mí, probablemente la mentalidad sea de lo más importante, si no lo más, para conseguir es ganar tu primer millón y probablemente será de lo que menos importancia le dé la gente. Incluso te esté pareciendo que esto no tiene sentido. Créeme, de lo que más sentido tiene para ganar dinero es trabajar la mentalidad. Porque la mentalidad incluye hábitos, rutinas, constancia, resiliencia, todo lo que se necesita para trabajar la mente para llegar al siguiente nivel. Eso es una pieza completamente clave, completamente clave. Y es lo que más suele necesitar la gente que está empezando porque la mentalidad tienen fatal. Siguiente punto importante. Tres, consigue un mentor. Si yo hubiese encontrado un mentor antes, habría ganado mucho más dinero mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo los primeros años intenté hacerlo todo solo y lo que me llevó fue a estresarme más, no saber qué hacer, no tener un rumbo claro. Eso me hizo dilatarme mucho más en el tiempo el crecimiento. Si tienes a alguien que te diga lo que tienes que hacer, vas a conseguir resultados mucho más rápido. Lo más fácil para conseguir un millón es que alguien que gana ya 10, te diga que gana 10 en el sector que tú quieres. Mejor todavía. Te diga, haz esto, 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 esto y esto. No vayas por aquí, vete por allá porque te va a ahorrar todo el gasto que tienes de por medio, que es lo que suele hacer que la gente se frustre más, se moleste y acabe abandonando. Lo que pasa constantemente a todo el mundo. El problema es que las personas no saben valorar el precio de pagar este tipo de cosas. Y digamos que el siguiente secreto es pierde el apego al dinero. Los pobres tienen demasiado apego al dinero y piensan que es mejor ahorrar el pagar a una persona y hacerlo ellos y aprender por su cuenta cuando es justo todo lo contrario. Y de hecho, cuanto más dinero ganas, más te das cuenta de lo importante que es pagar a otras personas para que te den consejos. A mí me han dado consejos por los que habría pagado 5.000, 10.000 euros sin pestañear. Solamente por ese consejo, ¿eh? Yo he tenido mucha suerte porque he conocido muchos ricos y me han dado muchos consejos gratis. Pero no todo el mundo tiene esa suerte y hay veces que tienes que pagar por ello. Y probablemente sea una de las cosas que más falla la gente. Los pobres tienen mucho apego al dinero y por eso son pobres. Que es curioso, ¿no? Que el rico tiene menos apego al dinero que el pobre. Es tan curioso y tan raro porque tiene más. Pero es que tiene más no porque le guste el dinero, sino porque ha aprendido a que no le importe tanto. Porque si te importa demasiado no vas a soltarlo. Y para poder hacer que la cuenta suba primero tiene que bajar. Entonces tienes que soltar. ¿En qué? En formaciones, en publicidad, en marketing, en comerciales, en pruebas, en prueba y error. Y todo eso lleva dinero, 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 dinero. Si no pierdes ese apego al dinero no vas a soltarlo. Si no lo sueltas no vas a crecer. Punto. Y ahí es donde fallan y por lo que no comienzan a invertir antes. Diría que otro de los secretos más importantes para mí ha sido la lectura. Porque la lectura me ha traído la parte de la formación y la parte de los mentores a mi vida. Y las ha juntado por un precio muy, 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 muy bajo. Yo de hecho siempre digo la frase de yo a mí me empezó a gustar la lectura porque cuando me di cuenta que cuanto más leía más dinero ganaba. Porque en los libros sacaba todo el rato ideas para implementar, para conseguir ganar más dinero. Entonces le cogí el gustillo. Algo que no ve la gente que no tiene dinero, la importancia de los pequeños detalles y de aprender de personas que ya han tenido el problema antes que tú. Júntate con esas personas. Y este es el siguiente secreto. Las personas con las que te juntas definen tus resultados. Si te juntas con gente que gana mil euros al mes probablemente tus conversaciones sean de fútbol, de telecinco, de ropa, de cosas que no tienen sentido. Yo con los amigos con los que me junto hablamos sobre dinero, sobre negocios, sobre emprender, sobre marketing, sobre ventas. Y eso hace que intercambiamos todo el rato conocimiento y reflexionemos y consigamos más. Del otro lado estas otras personas pues consiguen nada porque en lugar de pararse a hablar con otras personas sobre temas que tengan algún sentido pues hablan sobre cosas que no lo tienen. Tu entorno define quién eres. Si te juntas con gente que gana mucho más que tú es muy probable que aprendas cosas que te hagan querer ganar más o que simplemente te ayuden a ganar más. Si te juntas con gente que gana menos que tú probablemente pienses que es que ganas mucho y no tengas ningún tipo de motivación por ganar más. Y eso es un grandísimo problema porque limita tu crecimiento. Siguiente punto que me ayudó mucho a ganar mi primer millón. Piensa en grande. Cuando estás empezando sueles pensar en números muy chiquitos como ¿Cómo voy a cobrar 3.000 euros al mes a un cliente? Yo empecé cobrando 80 euros mensuales a clientes. 80 euros mensuales. En la agencia de marketing. Y ahora cobramos a los clientes creo que el mínimo son 1.500 o 1.800 o así al mes. Lo mismo pasa con las inversiones. Yo empecé pensando en el club de inversión en captar capital de 20.000, 30.000, 50.000 euros. Y este año no sé si me han dado, no sé, 5, 3, 8, no sé cuántos millones. Me han dado un montón de millones. Hemos comprado como 40 casas. Imagínate. Entonces, no limitarte a cifras de pobres a las que tú estás acostumbrado te va a ayudar a conseguir ganar mucho más. Y el problema es desbloquear eso, ¿no? Porque como cuando ganas muy poco, piensas que todo el mundo tiene poco dinero y que es como tú. Y eso hace que te dé miedo cobrar mucho. Porque piensas que todos son igual de pobres y que nadie te va a pagar eso. Es mucho más fácil vender cosas caras cuando eres rico que cuando eres pobre. Esto igual pasa en ventas. Si eres pobre es muy difícil vender tickets muy altos porque piensas, ¿Quién coño va a pagar 5 millones de euros o 10 millones de euros por una casa? Es más difícil. Luego cuando te das cuenta que la gente sí lo paga y que es normal, pues ya te animas. Pero al principio te causa mucho impacto, ¿no? Cuesta cambiar esa mentalidad. Porque tú 10 millones a lo mejor no los ves ni en toda tu vida. Entonces resulta como, ¿hay tanta gente con este dinero? Pues si yo no he visto ni 1.000 euros juntos en la cuenta. Pues sí, hay gente con eso y con mucho más. Pensar en grande. Pensar en grande incluye invertir en grande, apostar en grande, contratar en grande. Porque no puedes pensar en grande e invertir pequeño. Tú no estás siendo coherente. Que es el siguiente secreto que me llevó a ganar mi primer millón. La coherencia. Si quieres un objetivo alto, tienes que tener un nivel de implicación alto. Pues sin ir más lejos. Yo estoy aquí grabando esto a las 4 y 11 de la tarde de un miércoles festivo del mes de diciembre. Esto es un nivel de implicación alto. Conmigo. Con mi futuro. ¿Por qué? Porque tengo unos objetivos muy altos. Si tuviesen objetivos bajos, pues mi nivel de implicación sería el del resto de personas que están de puente, tocándose el pito, bebiendo en la calle o en los bares y sin hacer nada. Y yo aquí, trabajando. Eso es un nivel de implicación alto. Nivel de implicación alto. Foco. Y todo el rato pensar constantemente en cuál es el objetivo y cuáles son los pasos. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los pasos? ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los pasos? Incrementar tu valor. Incrementar el valor que tú tienes. Incrementar lo que puedes aportar. Y cobrar más cada vez por lo que estás aportando. Porque cada vez tienes más valor, sabes más y puedes aportar más. Y así. Sucesivamente. Todo el rato. Pum, 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 pum. Ese es el proceso. Y si tuviese que decirte una última cosa que me llevó a conseguir ganar mi primer millón. Sería no rendirte. Si ya lo que tú has hecho lo ha hecho una persona antes, es que se puede hacer. Lo único que te queda es no rendirte hasta conseguirlo. Porque no es que no se pueda, es que todavía no sabes cómo hacerlo. Si pudieses preguntarle a esa persona sería mucho más fácil. Búscala hasta que te haga caso y le preguntas. Aunque tengas que ser la persona más pesada del mundo. Y si no es a esa, a otra que lo haya hecho igual. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. De hecho, yo tengo tatuado perseverancia y resiliencia en los trapecios. Precisamente porque son dos de los pilares que yo creo que sin duda me han llevado a conseguir ganar todos los millones que he ganado en mi vida. Y estos son los mayores secretos para conseguir ganar tu primer millón. Espero que te hayan gustado. Si es así, dale like. Si quieres ver más videos como este, suscríbete. Dale a la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao, chao. Chao.